Muy buenas a todos loquillos, estamos aquí en Hylbre, aquí en Roblox y hoy estamos aquí con Gany, compañero, ¿qué tal? Buena compañero, ¿qué tal estamos? A ver, a ver, a ver, estate quieto Uff, yo creo que como saltes otra vez te muertes la lengua, ¿eh? Madre mía Chicos, reto de 1500 pedazos de likes y hoy Gany, ven, persígueme Persígueme, no me pierda de vista compañero porque íbamos a hacer una compra que flipas Madre Me vas a comprar una casa Te voy a hacer volar Escúchame, poca broma, sabes que se pueden comprar apartamentos, bueno, comprar, alquilar apartamentos, ¿no? ¿Con piscina? No lo sé, hombre, no lo sé, ¿te imaginas que haya? Una fiesta suscriptora ahí con la piscina, madre mía, eso me lo haría A ver, hay apartamentos, pero cuidado que está el policía ahí detrás escondido, ¿eh? Ay, sube, espera, espera, súbete aquí, súbete aquí, a ver si puedes Súbete Vale Hasta luego, compañero Vale, al final con lo que dijeron y tal sí que tenían razón con que se podía coger esto y toda la historia Así que lo que yo lo veo, lo veía y lo sigo viendo totalmente ilógico Que estés preso y que puedas coger la furgoneta de los subat O sea, lo veo totalmente ilógico, pero bueno Pues un poco, la verdad Sí, muy ilógico Vale, compañero A la delta Porque si vamos a volar Cuando caigamos tenemos que planear, ¿no? Pues sí Vale A la delta Y nos vamos también a coger un donut por si acaso aterrizamos mal y nos torcemos un pie El donut lo cura todo Parece cogector Vamos a ver si este hombre, aparte del donut, tiene que darme algo de money Compañero, dame nivelito Compañero No, ya se lo han quitado Sí, verdad Vale, vente, que aquí sí que vamos andando ya Vale, vale Compañero, aquí tenemos La moto del millón, a ver, no está mal Pero intuyo que es para uno o dos Así que, vámonos para arriba Madre mía, compañero, que tiene misiles de verdad Un millón, compañero Ah, mira, mira, mira Uno, dos, tres A ver, uno, dos, tres Espérate, que voy a tener que saltar yo por otro lado ¿Caches? Sí, por aquí imagino que tres y tres, seis Luego siete Y el conduce ocho No, no, adelante es un tres, compañero, creo No, dos ¿Cómo pasa cero? Tiene tres ventanas, pero son... A ver, Gani, ponte aquí al lado mía Aquí, 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 aquí Madre mía, espera, espera Así queda mejor Así, 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 así Madre mía, compañero, el helicóptero, ¿eh? Del millón Un taco épica A tope Entrar como conductor ¿Me lo compro? ¡Cómprame! ¡Ay, que es un millón, eh! No, 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 no ¡Qué sí! ¡Comprado! ¡Comprado! ¡Ostras! Gani ¿Qué? ¡Ostras! ¿Tienen misiles? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¿Pero qué? ¿Cómo? Los tira hacia abajo A ver ¡Toma! ¡Lol! ¡Toma! ¡Y son infinitos! ¡No me digas que son infinitos! ¡Madre mía! ¡Qué chistada! ¡Oh! ¡Esperate, espérate! ¡Que tengo uno de diez! ¡No, no son infinitos! ¡Comprar por cinco mil! ¡Sí! ¡Me los compro por cinco mil! ¡Hombre! ¡Ya tengo otros diez! ¡Vámonos! ¡Qué guapo! Oye, ¿y esto se puede? A ver cómo pita Vale, vale No, no, no No lo doy cuenta Vale, este tiene la cuerdecica Para coger a la gente ¿Y qué más tiene esto? ¡Qué guapo, eh! La luz, la luz Supongo, ¿no? Sí, tiene luz La estoy viendo Sí, pero no se puede activar Y desactivar Por lo que veo, eh ¿Y qué más? ¿Qué más se puede aquí? A ver Hombre, molaría tunearlo, tío Molaría pintarlo, ¿no? Pues... Sí, pero nos quedan acompañados Con lo que puedan meter El helicóptero ahí En el garaje, ¿no? No puedo tunear yo mi helicóptero ¿No puedo tunear yo mi helicóptero? No se puede, compañero Pero lo que sí se puede Es ir a la cansa Y matar todos los policías Que hayan Todos Hola, chaval Eso sí se puede A ver Vamos a ir hacia allí Vamos a meterle candelita Vamos a sacar a suscriptores Si hay alguno De prisión Porque, a ver Eso de estar en prisión Es muy feo Madre mía, compañero El helicóptero Épico Épico, compañero Madre mía Ah, la prisión estaba para allí Y nos estábamos yendo a cuenca Oye, esto es rápido, te lo digo Sí, sí, sí Es lo más rápido que hay Ahora mismo, creo Ostras, aquí está el pueblucho En verdad está aquí al lado ¿Sabes? ¡Oh! ¿Qué dice que me persiguen? ¿Qué dice, compañero? Uy Que te miseleo, eh Toma Cuéntalo Es que el misilpa ¿Dónde va? Uy, la policía de abajo Mira, mira, pumba 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 Madre mía Toma, hombre Jejeje Lord, qué chitana Qué chitada A mí me va a venir la policía Me cachi A ver Vamos a intentar sacar a la gente de aquí Porque la gente está un poco Venga, compañero ¿Quién policía ahí? ¿Quién policía dónde? ¿Quién policía dónde? Uy, yo el misilazo Los misiles ¡Lol! Toma Policía, pilla Uy, la que está pillando por el misil Que me lo cargo Sí, sí, sí Que está amarilla, eh ¡Toma! Al suelo ¡No! He saltado He saltado sin querer Sin querer, sin querer ¡Gani, súbete! ¡Uy, compañero! ¡Y la cuerda, y la cuerda! Ahí está ¡No! Para la F le doy Que un misileo, eh ¡No! Mándete, niño Que te misileo, compañero Que te misileo Toma Otra vez para arriba Vale, compañero Salgo de la calce Y me recoge Mándete, niño Vale A ver Ven al patio Vale, voy para allá Ven al patio Si escucháis chicos Yo he salido por aquí Es que hay terremoto Está peleándose con Goku Y está haciendo un ruido Que madre mía A ver Este compañero viene Este compañero sube Compañero Pero suba aquí, compañero Pero súbete a la cuerda No se enciende nosotros Súbete a la cuerda Compañero A la cuerda A la cuerdecita Ya voy yo Agárrate Ahora cuando te vean Hacerlo a ti Seguramente vengan Vale, perfecto Otro para arriba Venga, compañeros Vale, voy Otro para arriba Vamos, compañera Vamos Compañera, súbete Otra para arriba ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Otro Madre mía, chaval Madre Está de cago un hueco Hueco para dos Aquí, aquí, aquí Aquí hay gente Aquí hay gente Vamos, compañero Sube Para arriba Queda hueco para uno Y seremos ocho Compañero, sube Vamos Somos ocho Que nos vamos Compa Ha saltado alguien Qué épico Ha saltado alguien No Ay, la gente No, no, no No piensa, eh No, no Para nada Igual que ahora Que ahora volveremos A ir para arriba Bueno, hemos sido ocho Somos siete Ahora mismo Madre mía El helicóptero, chaval Te, 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 te Te, te, te Es que es impresionante Compañero Lo rápido que vamos, eh Que sí, que sí Esto es en un momento Llegar aquí Pim, pam, pim, pam Impresionante Vale, compañero Hay policía ahí, eh Creo ¿Es policía ahí? Sí ¡Pum! Misilazo, eh Que le meto ahí Vamos Ahí hay Toma Mira, mira, mira Aquí no nos cabemos Ah, compañero Que te misileo Tienes misiles por cinco mil Sí Esto con la tontería Te gastas todo el dinero, eh Con los misiles Sí, 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 sí Pero mola mucho, tío Pero Compañero Ahí Compañero Como Que la mata Con la Con la ¡Mía! Con la Escopetis No Ahí va, ahí va Ahí va Este cae Este cae ¡Ese ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡No! Tú también vas a caer, compañera Aunque no quieras Vas a caer ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¿Y esta también va a caer? Compañera Ha caído Con aquel ¡Lol! Vale, sí Madre mía Pero no seremos nosotros Eh, bueno Ya estamos con el dos trampas Ya estamos con los dos trampas Mira, dos trampas Sí, sí, sí ¡Ah, ya me lo cargo! ¡Ah, que me lo cargo al trampas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, bueno! Era, era, era criminal también Era de los nuestros Bueno Bueno, no está mal No está mal A ver, la joyería está ahí Yo los he traído a la joyería Para que ¡Ojo! ¡El de poli! ¡Ojo el de poli, eh! ¡Reviéntalo, reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo también! ¡Pero claro, compañero! ¡Vamos a reventar al de poli! ¡Toma! ¿Comprar misiles? Sí Vale Madre mía lo que me sigue gastando misiles Sí, sí, me estoy dando cuenta Ahí va Que me han vuelto a Dale, ven aquí Vale, a ver Tengo que girarlo Tengo que girarlo ¡Guau! Al helicóptero le tengo que pillar el truco, ¿eh? ¿Aún? Sí, sí, sí Vale, vale ¡Eh! Que si se lo había cargado ¿Lo digo yo? ¿What? Es otro trampas, tío Es otro trampas Media vida Toma ¡Toma! ¡Trampa! Tanta trampa para nada, ¿sabes? Perfecto, compañero ¡Vamos! Madre mía, compañero Otro que me da Otro trampas Otro trampas Vale, venga ¡Ah! ¡Ah! Otro trampas que lo vamos a... Lo vamos a exterminar Otro trampas que ya no nos da más Venga, por listo ¡Vámonos! Hoy arrasamos Arrasamos Y ya estamos aquí Mira, 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 mira Ya hemos vuelto Madre mía, compañero Voy a comprar más misiles Sí Sí, sí, porque nos van a hacer falta mejor Madre mía, cómo mola, chaval O sea, mola un montón el helicóptero Lo que pasa es que hay que saber llevarlo Sí, 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 sí Vale La joyería tiene que estar a puntito ya, ¿no? Tiene que estar a puntito ya Si no... No sé lo que le faltará Madre mía, compañero Mola un montón, compañero Digo, mola un montón Lo de los misiles es donde apuntas con el ratón Siempre y cuando estés más o menos de frente Ah, vale Se apunta bien O sea, se apunta bien, la verdad Pero es que está muy guapa A ver, que te gastas 5.000 en misiles Sí, es verdad Pero bueno Está, 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 está pillando a todo el mundo Está pillando a todo el mundo Vale, aniquilada Hay que salvar a la gente Hay que salvar a la gente Uh, lo ha salvado el compañero antes que yo Bien, bien, bien Y vamos a salvarle igual Vale, bien, 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 bien Y aquí chicos tenemos Mira Más cajas para abrir Madre mía Más cajitas chicos Porque ahora imagino que querréis No sé si la moto del millón O no sé que querréis que compre Así que si queréis seguir colaborando Pues yo encantado, ¿vale? De que sigáis colaborando Así podemos probar cosas nuevas Sois mucha gente que está ayudando a esto Lo agradezco muchísimo Y nada, que gracias a vosotros Tanto yo puedo comprarlo y probarlo Y vosotros podéis verlo Y también, en cierto modo, pues podéis ver Si sale a cuenta o no Por ejemplo Si estáis ahorrando muchísimo para hacer una compra Podéis ver si os sale a cuenta o no Al fin y al cabo comprar algo Por ejemplo Veis que el helicóptero Dice, bueno, no me convence por algo O la moto del millón No me convence por algo O la... Por ejemplo, el coche, ¿vale? Grande Podéis saber ya si os gustaría o no Os gustaría comprarlo ¿Por qué? Porque ya lo tengo Lo he probado Y veis como va ¿Vale? Sabéis que rebota mucho Cuando pillas una montaña un poco inclinada Vais a volcar Pero si sois buenos y rápidos Conduciendo Pues lo más probable es que os vaya bien El helicóptero Difícil manejo Pero yo creo que con dos días o tres jugando Ya le tengo el manejo total cogido Con lo cual Para mí otra compra que vale la pena Pero bueno De eso también pues puede servir todo esto Y oye Yo aquí abriendo cajas Mientras explico esto Pero la joyería no se pone Disponible Así que lo que voy a hacer es ya Pues nada Volver a agradecer Que sigáis mandando muchísimas cajas ¡Se puede! Y robar la joyería Pues sabes que iba a decir despedirnos No, pues nada No, por favor compañero Robar la joyería Vale, no entra ese Pues si no entra ese Fuera Si no entra ese Yo ya no puedo hacer más Hombre Madre mía Con el trampas Tú pilla la velocidad esa Y hasta luego Ola, ola, ola De medio Vamos De mala manera He pillado dos mil solo Yo mil quinientos El trampas El trampas El trampas No tiene vida casi Toma Trampas Te aniquilo Toma Hasta luego De mí no te destruyo Madre Chachanage Chachanage El trampas Era tu amigo Que me pega a tirico No, eh Hombre Hoy me voy a comer el donut Porque estoy un poco tocadito Vale, así Pim pam Vale, ya tengo toda la vida prácticamente Y entre que robamos esto Y toda la historia Vuelvo a tenerla toda A ver chicos Que iba a despedir Que iba a despedir Casi, casi, casi Iba a quedarme sin seis mil Que recuerdo que con el aumento de la bolsa Paso de dos mil a cinco mil Y con el VIP Ese veinte por ciento más O algo así creo que era Te da ya de cinco mil a seis mil Igual que en el banco Que son mil Pues pasas a tres mil Y con el VIP Pasas de tres mil a tres mil seiscientos Uy, compañero Ya estoy listo ya Compañero, todo pa' ti Ay, compañero Vale, tres mil quinientos Cuatro mil Cuatro mil quinientos Cinco mil Vámonos, compañero Vámonos Gani, tú primero Quiero ver a ver Cómo has aprendido a hacer esto Hombre, mira, mira Te voy a enseñar La técnica secreta de Ganicus Vamos a ver Ganicus secreta Aquí vengo, veo Y hago Que me voy, que me voy Que me voy Pues que me vengo Me vengo pa' acá Y ahora aquí Mira, me voy pa' acá Compañero, me voy pa' acá Que aquí Voy a aprovechar Mira, ponte aquí Donde estoy yo Amigo Vas a pasar por encima Y realmente no es que sea un bug Realmente es que eso está A poca altura Y mira Ahí, ahí O sea Así soy yo, madre Aprovecho Hombre, así evitas que los láseres Te den fuerte Uy, lo vi manda de esos dos Y te han dado rico, rico Me han dado rico, Lino Esta a mí no me hace ya ni falta ¿Sabes? Lo de las luces Y hasta donde están Se ven un poquito, eh Sin activarlas Uff Ahí No pillan, compañero Vamos, vamos No, no, yo ya no pillo Hace mucho que no pillo aquí Pille más en el banco Y cuando hay mucha gente Que no puguean A ver, a la delta en mano Yo no la tengo Pero venga Compañero, saltamos al helicóptero Y llegamos al helicóptero A por el dinerito Estoy en el helicóptero Madre mía Bueno Bajo menos Tú te has quedado ahí un poco Gani, Gani Que te quede esto Mira, vas a llegar colgando Vale, me parece Compañero Vámono Colgando ¿Te fías de mí? Sí, hombre, claro Ahora haz el rollo Gani no cobras Para otro lado que te llevo Mira, compañero Vas a cobrar aquí ¿Has cobrado? No, tú no ¿Ahora? No No ¿Ahora? Ahora sí ¡Ole! Y ahora cobro yo ¡Sí! Pues compañero Te voy a dar una vueltecita Y nos despedimos ya Con esta vueltecita Chicos, gracias por colaborar Para llegar al millón Gracias por seguir colaborando Los que queráis seguir colaborando Para comprar y probar Otras cositas Cabemos 8 aquí Hemos llegado a ser 8 Lo que pasa que No sé por qué uno se ha bajado Y bueno Y nada Que nos vemos En los siguientes vídeos Compañeros ¡No! ¡Compañero! ¡Ven aquí! Mira, mira, mira ¿Gani ha sido nene malo? No Siempre soy bueno ¿Nene bueno? Sí ¿Seguro? No ¡Oh! ¡Oh! ¡Con mis paracaídas que voy! Espacio y a la delta ¡Ti, tiri, ti! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Vale Con la delta me he metido una Que no veas Oye, ¿y el helicóptero no ha caído? Ah, sí, mira, no está aquí Sí, 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 cae conmigo Cae conmigo Oye, ¿y eso se podrá dar la vuelta ya por última prueba? Como conductor ¡Sí, se da la vuelta cuando me subo! Vale, bien, 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 bien ¡Ay! ¿Gani cómo quiere huir? ¿Cómo quiere huir? ¿Cómo quiere huir? ¿Hay que no subir? ¿Hay que no subir? ¿Cómo mola, tío, el helicóptero, eh? Sí, mola un montón Mola un montón ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay, que te subo, que te subo! ¡Y! ¡Para arriba! ¿Ah, no? ¡Oops! ¡Adiós!